Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y les quiero mostrar muy rápidamente que hemos hecho un cambio importante en nuestro plan gratuito de nuestro acortador de URLSJH.cat. Básicamente, ese plan gratuito hasta el momento, hasta la fecha, contaba con la posibilidad de acortar 50 URLS. Básicamente era para que lo probaran, para que lo conocieran. Y ahora lo hemos actualizado para que ustedes puedan acortar hasta 1000 URLS. Yo les quiero contar muy rápidamente que yo en un par de años he acortado de forma personal unas 700 URLS, por lo que definitivamente 1000 URLS es espectacular. Entonces, en ese orden de idea les quiero mostrar que actualmente, o por lo menos hasta la fecha, nuestro plan gratuito tenía 50 URLS posibles para acortar. Y el plan actual cuenta con 1000 URLS. Pueden acortar hasta 1000 URLS. Básicamente está cerca incluso del plan para Community Managers que tiene 5000 URLS. Ustedes tienen 1000 URLS de forma gratuita para acortar con todas las funcionalidades de nuestro acortador. Espero que sea de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortés.com.co y quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia. Gracias por ver el video.